Conoceremos al ganador del último cupo antes de la gran final. Están haciendo definitivamente historia en este programa. La semifinal del equipo Cepeda nos llegará al corazón. Olvídate, no, nadie te amará, nadie te amará. La criollita, que se vino caminando desde Venezuela con toda su familia y ahora triunfa en la voz Kids. La voz que representa al equipo es la criollita, expresó Gracie Rendón emocionada. La criollita mostró la importancia de la resiliencia y el talento. Me vine con mi familia a pie desde Venezuela para acá para Colombia, hacer otra nueva vida. Y pues la ley que yo quiero es que pues ninguno, o sea, ni los colombianos ni más venezolanos, estemos caminando porque es muy feo. Emiliana, que forma parte del equipo liderado por Gracie Rendón, capturó la atención desde el inicio, no solo por su voz, sino también por su valiente historia de vida, la cual ha llegado al corazón de los televidentes del programa de música y a los jueces. La artista originaria de Venezuela relató su difícil migración caminando hacia Colombia junto a su familia, en búsqueda de una vida mejor. Yo haría un mundo sin fronteras, porque yo me vine con mi familia a pie desde Venezuela para acá, para Colombia, a hacer otra nueva vida. Tienes un poder tan hermoso con tu voz. El arte y la música, que es lo que tú haces, no tienen fronteras. Sé que muchas personas se sienten representadas con tu historia de vida. La ley que yo quiero es que ningún colombiano ni más venezolanos estemos caminando porque eso es muy feo, expresó entre lágrimas la joven. Gracie, conmovida por la historia, alabó la fortaleza y el talento de Emiliana, de 12 años. Quiero aplaudir a esta mujer, porque cantar con el nudo en la garganta y con las lágrimas en los ojos no es fácil, comentó resaltando la valentía de la criollita. El programa se convirtió en una reflexión acerca de la situación que viven cientos de inmigrantes. La música y las vivencias personales de cada niño se entrelazan para generar un impacto emocional en el reality show. La valentía de Emiliana y su deseo de un mundo sin fronteras resonaron no solo en el escenario de la voz Kids, sino también en los corazones de la audiencia del programa. Gracias porque me han abierto cosas de su vida y su corazón, agregó la artista caleña. Me dicen la criollita porque canto música llanera y porque también bailo joropo. A mí nadie me enseñó a cantar, yo canto desde los tres años. ¿Por qué le dicen la criollita a Emiliana de la Voz Kids? Según lo que la participante reveló ante las cámaras de Caracol Televisión, todo se debe al género con el que empezó y con el que es reconocida en Tame, Arauca, lugar donde reside. La criollita se dedicaba a hacer TikTok con su mamá antes de presentarse a la voz Kids, oportunidad que también aprovechaba para compartir su música. La criollita ahora competirá en la gran final de la voz Kids 2024, donde el ganador se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. Colombia ya te conoce, que sabe de tu historia, de lo guerrera que sos vos y tu familia, de lo valiente. Cada vez que cantás, yo solo veo en tus ojos tanto por contar, tanta fuerza, tanta valentía, que para mí hoy es inevitable que te parecen el escenario inmediatamente. El segundo y tercer lugar recibirán 150 millones de pesos para estudios universitarios, respectivamente. ¿Será la ganadora? Le deseamos muchos éxitos a esta joven artista. Suscríbete y deja aquí tus opiniones.